Siempre cuando construyes un personaje tratas de darle una voz y a menudo me encuentro con gente que incluso reproduce o dice no sé qué, no sé cuántas, no sé qué, David Trueba. Y siempre que leo la frase digo que esa frase no es mía, es de un personaje, lo ha dicho un personaje. En el caso del personaje de Pepe, se trataba de que hablara con esa autoridad, esa retórica que tenían ciertos personajes. Todos recordáis, porque sois más o menos de mi generación, que era apabullante muchas veces la forma que tenían de hablar, la corrección también, la capacidad de... Pero también la sentenciosidad, entonces sí que traté de que el personaje tuviera eso y que hiciera exhibición de eso. Y entonces ahí está. No, lo que ocurre es que al final de la película sí que integré una serie de nombres en los títulos porque me parecía que había una deuda de algunas ideas, de algunas ideas estéticas, de algunas frases concretas y que era importante señalar de qué piezas habías tocado, qué autores habías tocado porque a menudo también la gente se apropia de cosas de los demás sin reconocerlas. Entonces no es sólo que haya frases de ellos, porque tampoco él es un personaje que dice, como dijo Oscar Wilde, no sé qué, no sé cuántos. No, él no cita, simplemente habla con cosas que son sentencias y que podrían extraerse, pero él no es un personaje... De hecho, yo creo que sería alguien que despreciaría bastante ese tipo de personaje que utiliza la cita. O sea, no es alguien que va diciendo eso, pues, lo dijo, no sé, quien sea. Digo Oscar Wilde porque Oscar Wilde lo cita a todo el mundo, no lo ha leído nadie, pero está citado. En todas las antologías de frases, hay muchas de Oscar Wilde, en todas las citas. Como decía Oscar Wilde, yo tenía... Tuve un amigo que tuvo una novia que citaba todo el rato a Oscar Wilde. Y entonces le dije, tu amiga, tu novia es estupenda, pero le dije que deje de citar a Oscar Wilde porque ni ha leído ni ha visto ninguna obra de teatro. De ella es un poco feo. Entonces, no, él no cita tanto como sentencia. O sea, la retórica, yo lo llamo la retórica de la transición. A la hora de fundar un país es necesario que haya gente que lo tenga claro. Y entonces en España lo tenían claro como siete u ocho personas y eran los que sentenciaban. Entonces los demás escuchábamos y entendíamos esas sentencias. Sí, la crónica de aquel tiempo, el testigo de aquel tiempo, tenía algo de apostólico. Cada tribuna de estas columnas eran unas tribunas donde se impartía no solamente un lenguaje, sino casi un código moral que se tenía bien de repartir al personal. Además, creo que para los que tengáis una idea más o menos, creo que es perfectamente reconocible la suma de personajes de este talante, por así decirlo, que constituyen el personaje de Miguel. Gracias.